Hola que tal amigos artistas, mariachi, la mariachada, los tríos, los dúos, música norteña, música bailable, música romántica, todo tipo de música, sean ustedes bienvenidos, un saludo muy especial, reciban de parte del Buey de Jalisco, y bueno, con motivo de los 50 años del mariachi en Colombia, pues les traigo aquí una gran noticia para todos ustedes, usted que es mariachi, usted que es músico, usted que es cantante de la música ranchera, y que lleva más de 50 años de historia aquí, más exactamente 63 años que llegó la música ranchera a Colombia, y más exactamente a la ciudad de Bogotá, Colombia, mira nada más, a cargo de la dama de la canción, Lucy Ruiz, y de la mano aquí, y el apoyo del canal Mexicanísima TV, gentes que han querido ofrecer el apoyo para hacer realidad este festejo del primer festival del mariachi en Colombia, pero el proyecto del Buey de Jalisco, todos ya saben que es diferente, que es un proyecto donde queremos ayudar realmente a los artistas, por eso me he unido a todos ustedes, y no para echarles la mano, no para hacerles un favor, sino para hacerlos sentir importantes, y darles el lugar que ustedes se merecen, por lo tanto, hemos hecho la primera premiación que va a haber en el Congreso de la República, el día 28, día miércoles, de 1 a 6 de la tarde, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, donde habrán más de 250 personas que van a recibir diploma de reconocimiento, por su trayectoria musical, y por estar vendiendo a un país, a un hermoso país como hoy Colombia, a nivel mundial, y por haber heredado de nuestros ancestros también, y de nuestro hermano país, la música bonita, la más bonita, la más chida, la más preciosa, la música ranchera para Colombia y el mundo. Así que están todos ustedes invitados, grupos de mariachis, cantantes, todos los que tengan que ver con la mariachada, si quieren participar en este macroevento, con mucho gusto, por este medio me pueden comunicar, y son todos bienvenidos. Un abrazo especial, y esto es Por Amor a la Música. Hasta entonces.